Me caí de la cama esta mañana, soñé con tantos sitios y tanta gente, había tal bullicio aquí en mi cama que me desperté en el suelo esta mañana y es que en estos tiempos tan convulsivos la inquietud invade nuestras mentes, de ahí que cada día existan más de mentes y tengamos nuevos ambientes exclusivos, vivir el estrés que estamos viviendo, vivir agobiados por tanto acontecimiento, vivir preocupados porque todo se complica, vivir asustados porque a veces la ley ni se aplica. Me levanté del suelo muy preocupado y quise recordar quien estuvo a mi lado, había tanta gente que ni siquiera conocía, en lugares diferentes el sueño acontecía, y fui recordando todo y como pude, algunos de mi familia aparecieron, incluso había un hermano nacido antes, y gentes del desgobierno de mal talante, vivir el estrés que estamos viviendo, vivir agobiados por tantos acontecimientos, vivir preocupados porque todo se complica, vivir asustados porque a veces la ley ni se aplica. Vivir el estrés que estamos viviendo, vivir agobiados por tanto acontecimiento, vivir preocupados porque todo se complica, vivir asustados porque a veces la ley ni se aplica. ¿Qué desgobierno? ¿Qué desgobierno? ¿Qué desgobierno?